Y si, tienes razón, son dos, son Paternal y Villacrespo. En realidad es una obra del Gobierno Nacional. Tenés razón Horacio, es una obra que nosotros recién pudimos empezar este año. Durante dos años estuvimos demandándole la posibilidad que transfieran al Estado Nacional esa obra que ustedes habían abandonado ya hacía varios años. Te cuento que visitando la Paternal y Villacrespo, los propios vecinos me reclaman que desde el 2017 no pueden usar el tren. Entiendo que no tengas conocimiento, pero te muestro cómo quedó la estación cuando ustedes la abandonaron. Así está ahora, después de las obras que estamos haciendo. Te prometo que en 30 días cuando inauguremos te vamos a estar invitando. Te muestro cómo dejaron también la estación de Villacrespo. Y así estamos trabajando, es una obra mucho más grande que va a llevar más tiempo. Quedate tranquilo Horacio, estamos trabajando en las obras que ustedes dejaron inconclusas. Y así está. Un momento es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.